La canciller María Fernández Pinoza, el ministro del Interior César Navas y de Defensa Patricio Zambrano recibieron en el Palacio de Carondelet a sus pares colombianos, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa y María Ángela Holguín, canciller de Colombia en la denominada Reunión 3 más 2. Entre los puntos claves que se acordaron está el reforzamiento en la zona limítrofe con Colombia, la implementación de una nueva plataforma de control migratorio en ambos países para controlar a los ciudadanos que entran y salen de Ecuador y Colombia. Esto se hace obviamente en coordinación con el intercambio adecuado de información. Apoyo binacional en inteligencia para localizar alias Guacho vivo o muerto. Se le daría un plazo máximo de 10 días para que se entregue o entreguen. El señor Guacho caerá vivo o muerto, como lo dijo el presidente Santos el día de ayer. Esto será con toda la contundencia. Ante el comunicado del Frente Oliver Sinisterra, en el que presuntamente suspenden cualquier tipo de actividad humanitaria, con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas por incursiones militares en su contra, se dijo. No ha llegado a fuentes oficiales. Nosotros lo que decimos es la Cruz Roja Internacional es quien está llevando a cabo la recuperación de los cadáveres de los tres compatriotas. Se informó que en los próximos días mantendrá una reunión con la Organización de Estados Americanos OEA con el objeto de informar lo que ocurre en la zona limítrofe. En Quito, Juan Corrá Rodríguez, Noticiero 1.